Las noticias en la tercera parte de la Información de la emisora Minuto de Dios New Balance New Balance La nueva competencia de Nike y Adidas New Balance Se lanza al fútbol para hacerle competencia a las marcas Nike y Adidas Quienes hoy en día están posicionadas en el mundo deportivo La marca estadounidense Probará en primera instancia en el mundo del fútbol De esta manera su filial Warrior Esta empresa tradicional Reconocida en el mundo por sus iniciales NB Hizo su presentación formal y mostró A los futbolistas que patrocinará Que dieran la imagen de la extinta Warrior Entre ellos Vincent Company Álvaro Negredos O Samir Nasri Lo mismo pasa con los clubes Liverpool Fútbol Club Porto, Sevilla y Stock City Que eran vestidos por Warrior Y ahora se los harán por New Balance Asimismo la empresa piensa producir calzado deportivo Para el fútbol Y competir con otros gigantes como Nike Adidas y Puma Listas las competiciones de patinaje 2015 en Cali Es de la emisora Minuto de Dios No es de otro periódico Es de la emisora No es de ningún periódico Es de la emisora Minuto de Dios Alrededor de 500 deportistas estarán el jueves 12 y el domingo 15 de febrero Compitiendo en la ciudad de Cali En la tercera válida nacional de interclubes de patinaje de carreras Eventos puntuales para integrar la selección Colombia Que estará en los eventos internacionales del 2015 79 prejuveniles damas 58 prejuveniles varones 107 juveniles damas 95 juveniles varones 64 mayores damas Y 94 mayores varones Serán los encargados de disputar las pruebas programadas Por el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Patinaje Su Comisión Nacional de Velocidad Y el Cuerpo Técnico del Combinado Patrio Las competencias comenzarán el jueves 12 de febrero Desde las 8 de la mañana Con la serie de clasificación de los 300 metros Contra el reloj individual y prueba combinada en pista Cuyas finales se correrán después de las 6 de la tarde El viernes 13 de febrero Se disputarán los 1000 metros Baterías y la eliminación en pista También con finales desde las 6 de la tarde El sábado se trasladarán las emociones al circuito de ruta Con los 4000 metros, baterías y la prueba por puntos En los mismos horarios Las competencias se cumplirán todas En el Patidormo Mundialista de Cali En otras noticias El defensa colombiano Santiago Arias Renovó su contrato hasta 2019 Construyó al equipo En Eindhoven Según informó el lunes el club holandés En su página web Arias de 23 años que llegó al PSB En el 2013 está ejecutando una gran temporada Primeros resultados del proyecto Misión Calidad para la Equidad Que realiza el proyecto de las Naciones Unidas Para el Desarrollo Con el apoyo de la Secretaría de Educación de Bogotá Más de 10.051 personas Fueron consultadas en Bogotá En busca De Conceptualidad de la calidad de educación Luego de un Trabajo de consulta Interrumpido durante el último año El programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo P1D-P1D Colombia Con el apoyo de la Secretaría de Educación De Bogotá Presenta sus primeras conclusiones Sobre el futuro de la educación Para la capital del país El proyecto Nace con una propuesta Que busca entregar a las diferentes administraciones De la ciudad La idea de calidad que tiene Bogotá De manera que se trabaja En las políticas públicas para la educación Teniendo en cuenta el pensamiento De la sociedad Y para ello El programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo PNUD Colombia Con el apoyo de la Secretaría de Educación De Bogotá Abrió un espacio de discusión Con el fin de consolidar Un documento que recoja Los aportes sobre el ideal De una educación De calidad integral Con equidad En el proyecto Se tuvieron En cuenta Los conceptos Y pensamientos Más reiterativos Y coincidentes Que aparecieron Durante los Talleres de Participación Ciudadana Y que se aplicaron A un total De 10.051 personas Que representaban Tres grupos significativos El sector educativo Integrado por estudiantes Maestros Y orientadores Rectores Padres de familia Coordinadores Entre otros Los grupos de interés Y el sector académico Y tomadores de decisión Los resultados preliminares Que arrojan Los resultados preliminares Y capacidad institucional Encuestas al sector educativo En este grupo Se aplicaron Encuestas A tres grupos determinados Estudiantes 643 alumnos De colegios públicos Y privados Destacaron En sus respuestas Conceptos como Los mejores colegios Son los bilingües Y los que proporcionan Formación artística Asimismo Para los estudiantes Urge cambiar La forma de evaluar Y enseñar Maestros Se aplicaron 7.724 encuestas Desde una inmensa mayoría La resaltan Como un tema Corregir la falta De participación En la educación De los jóvenes Por parte de la familia Y la comunidad El documento Del proyecto Misión calidad Para la equidad Con resultados Con los resultados finales Se tendrán Próximas semanas Y con el que Se pretende Crear la imagen Deseable De calidad De educación El cual Debería Convertirse En un referente Para la ciudad De país A mediano plazo Busca Que se convierta En un proyecto Factible Y aplicable En las políticas Públicas De educación Ley estatutaria De salud Pone Tatequieto A tareas De farmacéuticas A médicos Comunicaciones Comunicaciones Universidad De la Samana En pocas Horas El ministro De salud Alejandro Gaviria Presentará En el congreso La ley Estatutaria De salud Con el fin De que Esta Pueda pasar A sanción Presidencial Y convertirse En ley De la república Dicho proyecto De la ley Explica Juan Guillermo Ortiz Director De la clínica Universidad De la Sabana Se incluye Un mecanismo Para vigilar Y regular La relación Que tienen Actualmente Algunos médicos Y farmacéuticos Denuncia Que ya hizo Pública El jefe De la cartera De salud Por supuestas Tadivas Y prebendas Que ofrecen Los laboratorios A doctores A cambios Que formulen Sus productos Dijo Ortiz Señala Que es Común Que en el sector Salud Se presenten Tipos de relaciones Indebidas Teniendo en cuenta Que aún no existe Una autorregulación Por lo que se corre El riesgo De que haya Médicos Que reciben Algún incentivo Por prescribir Determinados medicamentos Frente a la nueva norma Algunos Calenos Han manifestado Obiertamente Su molestia Por lo que ven Afectada Su autonomía Argumentando Que ellos Están facultados Para decidir Qué tipo De medicamento Es mejor Para determinado Paciente Ortiz Cuestiona Igualmente Que el gobierno Haya tenido Que crear Una ley Para prohibir Lo evidente Y recordar A los médicos Que deben ser Éticos Racionales Estudiosos De la evidencia Y autorregulados El gobierno Nacional Y siguiendo Nuestra tradición Santanderista Decidió Escribir Otra norma Para prohibir Lo evidente Y generar Un marco Legal Más específico De elementos Teodontológicos Y propios De la profesión Indica O propios De la profesión Indica Respecto A la propuesta Del ministerio De salud Que la industria Farmacéutica Aporta información Respecto A las Transacciones Con los Calenos Dijo No sé Si publicar La lista De médicos O asociaciones Científicas Que reciben Algún tipo De ayuda O subsidio Sea suficiente Acaso Este reporte Incluirá Los organismos Fiscales Y de esa Manera Se evitará La evasión De impuestos Esto A favorecerá Que las asociaciones De pacientes O las comunidades Asocien Estos pagos A inducción De uso De estos productos En estos usarios Cuestión Ortiz El director De la clínica De la universidad De la sabana Sugiere Que estos pagos O Cádivas Sean Centralizados En cabeza De las instituciones De educación Instituciones Hospitalarias De carácter Unicentario Cuyos organismos Gubernamentales De investigación Pero no Las asociaciones Científicas Que se mezclan Con lo gremial O a título Personal Que solo favorece La inducción A elección De opciones Terapéuticas O tecnologías Específicas En desarrollo Pues esto Salpicaría La suspicacia En este relacionamiento Inclusive El gobierno Deberá favorecer Que se apoyen Fondos Para la educación O investigación En casos específicos Finalmente Ortizos Tiene estar convencido Que los acuerdos Entre la industria Y el sector salud Puedan Y deben ser Muy benéficos Si se blinda Y protege Al personal De salud A través De comités Técnicos Científicos Comités De tecnovigilancia Los comités De ética Hospitalarias Y de investigación Que custodien Estas inevitables Relaciones En minutos Con la última Y cuarta parte Y cuarta parte De la segunda Y cuarta parte De la segunda